A dos meses de cumplirse un año desde la implementación de la Ley de Seguridad Ciudadana en Quintana Roo, se destacan algunos logros, aunque también se observan desafíos significativos en la lucha contra la criminalidad. El secretario de Seguridad Ciudadana, Julio César Gómez Torres, destacó que uno de los resultados han sido la asistencia a la ciudadanía en carreteras debido a ponchaduras de neumáticos. Gracias a la creación de grupos de reacción y atención como lo es la Policía Estatal de Caminos. Sin embargo, estos éxitos parecen no haberse traducido en una mejora significativa en la percepción de seguridad entre los ciudadanos. Además, se ha reportado una supuesta disminución del 3% en homicidios violentos en la zona norte del estado. No obstante, en el centro y sur de Quintana Roo, los índices delictivos han experimentado un preocupante aumento llegando hasta un 80%, lo que evidencia los retos que aún enfrentan la implementación de la ley en diferentes áreas geográficas del estado. Yo creo que sí ha habido resultados, ha habido un progreso importante, como lo he mencionado, se crearon los grupos que no existían, la Policía Estatal de Caminos, que yo creo que juega un papel importante en las carreteras. Ahí incluso se ha fortalecido la vigilancia en las carreteras. Antes de que entrara en vigor la Policía Estatal de Caminos, pasaban muchas cosas en nuestras carreteras, han disminuido estos incidentes. No porque la Policía Estatal de Caminos ande deteniendo o infraccionando algo, anda ayudando en la vigilancia en las carreteras y anda ayudando a los ciudadanos cuando tienen alguna situación de algún imprevisto en las carreteras, una ponchadura. Nosotros teníamos como punto principal de incidencia delictiva Cancún. Cancún en los homicidios 2022-2023 hubo una disminución del 3% alrededor. Eso es un buen resultado. El secretario Gómez Torres reconoció que el desarrollo económico de Quintana Roo, impulsado por proyectos emblemáticos como el Tren Maya y el aeropuerto de Tulum en Felipe Carrillo Puerto, han contribuido en el incremento de los índices delictivos. Además, señaló la presencia de grupos delictivos que disputan el control territorial, un fenómeno que no es exclusivo de Quintana Roo y que refleja la complejidad de la situación a nivel nacional. Para Notivision César Castilla.